¡Suscríbete al canal! 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 Así es, es la tercera edición Nuestro posgrado en gerencia y liderazgo dura siete meses como lo dice el nombre está justamente enfocado en gerentes o personas que quieren tener cargos de gerencia o que quieren tener su propia empresa y esto le da las herramientas necesarias para ser un buen líder y al mismo tiempo un buen gerente ¡Excelente! ¿El siguiente que tenemos por ahí Robinson? Este es el MBA, nuestra maestría, como les estaba comentando, que es totalmente online, la pueden tomar donde quieran y donde puedan. Ahora, ¿esa es la primera experiencia que ustedes tienen con, ya sea maestría o una carrera en línea? De hecho, Kaiser en sus 40 años tiene más de 50 programas en línea. Podemos sacar nuestro pregrado en línea o estudios superiores de posgrado, ya sea maestría o incluso doctorados online. Y es lo mismo que estábamos compartiendo, de que sabemos hacia dónde va el mundo. Sabemos que ya tener una carrera de pregrado no es suficiente, sin embargo, muchos queremos ir escalando profesionalmente, entonces trabajamos y estudiamos. Y el tener la opción de llevar una carrera o un posgrado online nos permite ser los dueños de nuestro tiempo. Nosotros podemos conectarnos después del trabajo, en nuestra hora de almuerzo, en la mañana. ¿Hay un requisito mínimo de horas al día? Hay un requisito solamente una vez al día, que es una videollamada. Y suele hacerse, como todos son profesionales, suele hacerse a una hora en la que los estudiantes puedan. Son clases bastante pequeñas, aún siendo online, son clases de pocos estudiantes para permitir esa personalización que es muy necesaria. Entonces, hay un día a la semana y luego, durante la semana, lo que se tiene que hacer es ir participando en discusiones en plataformas online, ir presentando tareas, ir subiendo sus ensayos, pero solamente un día es la videollamada. Sin embargo, quedó una grabación, entonces si no pudiste asistir y conectarte a esa hora, tienes la grabación, entonces no pierdes la clase. Excelente. La verdad es que a mí me encanta este tipo de noticias porque nos permite acercarnos más. Porque a veces el tiempo, y ustedes que están, ¿a cuántas horas de Managua? ¿Una hora? Más o menos. 45 minutos sin tráfico. Sin tráfico, siendo optimista, ¿verdad? Sí. O una hora, una hora promedio, una hora y algo. Entonces, pero solo el hecho de manejar, ¿verdad? Eso ya te implica el estrés o ir un fin de semana que quieres estar con tu familia, quieres estar en tu casa descansando, pues hacer el viaje ya es como más esfuerzo todavía. Entonces, cuando uno puede hacer este tipo de curso, de esa importancia y el nivel de la universidad que ustedes tienen, y hacerlo desde mi casa, desde la sala, en pijama, de lo más relajado, me parece la cosa más genial del mundo. Así que, de verdad, que es muy interesante. Me alegra saber que ustedes también están haciendo esto, porque acá siempre tenemos al doctor Gilberto Berman y él es el que nos trae estas noticias. Él tiene un instituto en línea. Entonces, qué bueno saber que Kayser también tiene esta opción para los profesionales que están en Managua y en cualquier parte del mundo, obviamente. Así es. De hecho, nosotros tenemos más de 20.000 estudiantes alrededor del mundo y contamos con un cuerpo docente de más de 1.500 profesores y todos ellos tienen maestrías o doctorados y también son de diferentes partes del mundo. Entonces, nuestro cuerpo docente, así como nuestros estudiantes, son de una diversidad increíble, lo cual nos trae diferentes puntos de vista, diferentes experiencias y, por supuesto, todos tienen un mismo nivel de preparación bastante prestigiosa. Otra cosa que me parece interesante de ustedes es que también lo ofrecen en español. Pues, normalmente, uno dice que Kayser debería ser 100% inglés, ¿verdad? Pero, al tener esta opción, me parece bien interesante que ofrezcan este tipo de oportunidad a las personas que no dominan el inglés y obtener un título del nivel que tiene Kayser, por supuesto. Lo vieron como una necesidad a ustedes. Como te estaba compartiendo, nosotros somos una universidad que está enfocada en cambiar junto con el mundo y en llenar las necesidades del mercado. Es por eso que nosotros estamos conscientes que en Latinoamérica hay necesidad de tener programas en español también. De hecho, el posgrado que estábamos viendo hace unos minutos es en español totalmente y estamos lanzando dos nuevos diplomados que duran cuatro meses cada uno que son en español y son presenciales acá en Managua, al igual que el certificado, en nuestro edificio de Invercasa. Ah, aquí más cerca todavía. Así es. Y también son diplomados bastante interactivos. Uno es de investigación de mercados e innovación y el otro es en comunicación interactiva y branding, que es hacia dónde vamos. Los jóvenes estamos muy interesados en programas como ese. ¿Explicanos en qué consisten estos dos últimos exactamente, Isa Adriana? Estos dos últimos están bastante ligados con la tecnología. Están bastante ligados con hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir en términos de estrategias de mercado, estrategias de mercadeo y de comunicación, que es algo que está en auge actualmente y que, de hecho, estamos conscientes que algo muy necesario para muchas empresas y para uno, si quiere ser emprendedor, es tener excelente comunicación, tener emprendimiento y poder hacer una buena investigación de mercado. Me parece interesante. Imagínate, comunicación interactiva y branding. Y la otra me encantó. La otra yo quiero saber un poco más. Para informarme más de los temas que se van a ver, uno puede entrar a la página web de ustedes. Por supuesto. Nuestra página web es kaiseruniversity.edu.ni. También nos pueden buscar en Facebook. Somos bastante activos. Siempre, si ustedes nos mandan un inbox, nosotros les respondemos a los minutos. Entonces, pueden llamar también a nuestros números, al 2535-2314. Y un consejero siempre les estará atendiendo y muchísima información se les puede brindar en cualquier momento. A ver si Robinson, que está ahorita de superpilas puestas, nos busca en la página web de Kaiser University. También para que nuestros amigos se vayan familiarizando o bien en Facebook, como sea más sencillo. Pero también ahí pueden encontrar información, ¿verdad? Por sea, de requisitos, de cuándo inician, de cuándo, formas de pago. Ustedes tienen algún tipo de forma de pago para esta inversión. Yo siempre, yo insisto. Muchísimas gracias, Robinson. Yo insisto en que cuando uno va a entrar a la universidad, este tipo de curso son una inversión. Así que yo, no lo vean como un gasto. Así que definitivamente que esto nos viene a ayudar para nuestro futuro y nuestro crecimiento profesional y personal. Entonces, esta es la página web. Y, Adriana, ¿dónde nuestros amigos televidentes pueden buscar los programas de los que estamos hablando? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre el programa o el plan que ustedes tengan de estudio? Ese que estábamos viendo hace unos minutos, de hecho, es el formulario de aplicación o el formulario en el que pedimos más información. Ese es un correo que se envía directamente a nuestros consejeros de admisiones. Pero si entramos a la página web general, ahí podemos ver los programas académicos, admisiones, los costos y los métodos de pago. Para contestarte un poquito esa pregunta. La inversión, la inversión. La inversión, Isabeliana. Tenemos por medio de PayPal, telepagos, transferencias bancarias y en persona, yendo a caja. Excelente. Yendo a caja en la universidad, ¿puede ser allá en el campus o aquí en Managua? O aquí en Invercasa también. Ah, también. En ambos lugares o depositando directamente en el banco. Excelente. Ahí tenemos la página de Facebook. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos bastantes activos. Como decimos los jóvenes y realmente todos en general estamos muy activos en redes sociales y nosotros no podemos quedarnos atrás. Ahí estamos siempre aplicando cuándo son las fechas finales para aplicación, qué eventos tenemos prontos, invitaciones. Nos mantenemos bastante comunicados con nuestros estudiantes y con nuestros seguidores en general. Es importante. Mira, una de las cosas fundamentales ahora en estos tiempos es de que las páginas web, las páginas en las redes sociales estén súper activas. Y más importante aún, cuando te responden porque quieres saber una información, sea cual sea. Y, por ejemplo, tuve una experiencia con una tienda muy grande aquí en Nicaragua y le hice una consulta. Recibí respuesta como tres días después y yo, ya no me sirve. Entonces, sin embargo, este primero de agosto, que era feriado, dije, me voy a arriesgar porque necesito hacer esta consulta urgente antes de llegar a la tienda. Entonces, me voy a arriesgar, pero yo no tenía la más mínima esperanza de que me iban a responder por mi experiencia. Entonces, les mandé el mensaje, pero para mi sorpresa, a las cinco minutos, algo así, ya tenía una respuesta. Entonces, me alegraron el día porque necesitaba resolver, de verdad que sí necesitaba esa información. Entonces, lo que te quiero decir es eso, tener esa experiencia. Yo tenía un mal sabor de boca porque la primera vez que lo hice, tres días después, gracias, pero ya no me sirve. Pero cuando te contestan a los cinco minutos, es la cosa más bonita que te puede pasar porque un cliente va a ir a su tienda, vas a consumir en su tienda y si tienen la gentileza de responderme rápido, pues yo me siento muy agradecida porque igual pues tengo que ir. Pero eso pasa con todos, con todos, igual con la universidad, igual con uno manda un correo porque quiere saber, está interesado, pero cuando no te contestan o es una respuesta como que visítenos y aquí la atendemos, tampoco me sirve porque igual lo que no quiero es llegar hasta allá, hacer el viaje, si me podés dar la respuesta que yo necesito en ese momento. Estamos totalmente de acuerdo contigo, es algo en lo que nosotros creemos fielmente, el pilar principal de la universidad es el servicio al cliente y nuestros estudiantes son nuestros clientes, nuestros estudiantes vienen primero. Entonces nosotros tenemos la filosofía que si recibimos un mensaje o un correo, lo respondemos en el instante, lo respondemos a como de medida, esa respuesta se va a ir. Y también nosotros estamos conscientes que muchos, ya sea los padres que usualmente son los más interesados en las educaciones de su hijo, no pueden viajar hasta San Marcos, entonces nosotros agendamos citas en el edificio de Invercasa para que se les facilite y no tengan que viajar allá. En caso de que quieran conocer nuestro campus, por supuesto los recibimos con los brazos abiertos allá, pero nosotros nos adaptamos a las necesidades de los estudiantes y de los padres también. Excelente, es que esa es una bonita opción, porque a veces no querés perder toda la mañana, en este caso en hacer el viaje y lo que te vas a tardar en la reunión y regresar, si se puede hacer acá es genial. O sea, ese tipo de cosas es bien bonito, porque le están poniendo atención a sus clientes, están poniendo atención a los padres y le están dando la facilidad, porque cuando va a donde sea, una tienda o una institución bancaria, donde sea, y encontrar problemas o encontrar obstáculos, es como que decías, ya no quiero, ya no quiero. Pero si todo es sencillo, todo es más fácil, encontrar una mano amiga que te va a ayudar y no que te va a bloquear, entonces es una experiencia más bonita que uno puede tener. Sí, de hecho, para compartirte un poquito más, nosotros estamos muy conscientes que nuestra universidad es un reto, es un reto a nivel académico, es un reto a nivel personal, porque sí es una educación exigente, porque así como nuestra acreditación nos lo exige a nosotros, nosotros se lo exigimos a los estudiantes. Pero nosotros les damos las herramientas necesarias a los estudiantes para apoyarles en ese reto. Nuestro cuerpo docente, se han grabado de diferentes universidades de Europa, de Asia, de Estados Unidos, tienen doctorados y maestrías, y realmente hacen la experiencia de un aprendizaje mucho mayor y también un aprendizaje más interactivo. Nuestros profesores también han ido cambiando con los tiempos modernos, entonces enseñan de una manera más interactiva. Hacemos muchos trabajos grupales, una educación muy personalizada, tenemos un radio de estudiantes muy bajo por profesor, significa que es una educación totalmente personalizada hacia el estudiante. Y lo interesante también, Isa Adriana, es de que uno puede ir antes, por ejemplo, cuando ya los jóvenes están en secundaria, en segundo o tercer año, ya pueden ir a visitarlos a ustedes también, a ver qué carreras ofrecen, a conocer el cuerpo docente y irse preparando para no esperar a última hora o el último año que el joven se vaya a bachillerar, sino que ya pueden hacer, nuestros amigos televidentes, su previo estudio de las universidades, de esta excelente opción, a mí me parece fantástico, porque ustedes estudian acá en Nicaragua, no tienen que ir fuera, pero es un título norteamericano, es como que quieran estudiar en cualquier universidad de los Estados Unidos. Entonces, es más fácil también. Así es, de hecho, quiero comentarte dos cosas sobre eso. Primero, que nosotros también tratamos de traer la universidad a Managua. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de conferencias. El año pasado tuvimos una conferencia que era el nombre Rompiendo Muros, y era sobre la inmigración hacia Estados Unidos. Entonces, nuestro cuerpo docente tuvo un conversatorio sobre eso. Y entonces, desde ahí, ya los estudiantes en secundaria, interesados en ciencias políticas, van a esa conferencia, se dan cuenta que les gusta, esto es lo mío, dicen. Entonces, de cierta manera, también vamos creando esa conexión con los estudiantes desde antes, no hace el último año, cuando ya se grabaron. Y en otras carreras también. Porque, mira, pasa algo bien curioso, que a veces, por ejemplo, yo he preguntado a familiares y amigos, a familias de amigos también, que ya están en cuarto o quinto año de la secundaria, le digo, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Y mi sorpresa es como que, no sé todavía, no sé. Entonces, es lo bonito cuando también la universidad abre las puertas a un joven de secundaria y me permite entrar a ciertas clases o a ciertas conferencias y decir, ve, esto me gustó, esto me identifico. Porque puedes tener la idea también de una carrera. Y cuando llegas ahí, como que, ay, no, esto no es lo mío. O sea, sentí, tal vez es porque tu tío, tu familiar ha estudiado esa carrera y vos decís, ah, ve, le va bien, viaja, me gusta, me gusta esa carrera. Pero, en realidad, no saben si lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, es bonito también saber que ustedes pueden dar esa opción. Así es. En experiencia propia, si hubiera estudiado lo que quería estudiar cuando tenía 15 años, no me vería realmente. A ver, contanos tu experiencia, contanos. Mi experiencia, yo quería estudiar medicina, de hecho, y terminé estudiando administración de empresa en Kaiser University. Y es una experiencia totalmente diferente y amo cada día lo que hago. Pero, la verdad, ahora recuerdo y me pongo a reír de, no me imagino, siendo lo que iba a ser. ¿Pero qué te hizo cambiar? ¿Fuiste a la universidad? ¿Experimentaste algún tipo de clases o algo en particular? Comencé a investigar. Comencé a investigar sobre la universidad. Investigué lo que la universidad ofrecía, lo que significaba el ambiente multicultural. Y me encanta la diversidad, me encanta aprender sobre otras culturas. Eso fue una de mis motivaciones precepales. Y lo que me gusta mucho de la universidad es que te da la opción de que los primeros dos años no definas tu carrera. Puedes estar llevando clases, ya sea de ingeniería en sistemas, o de business, o de political science, que es ciencia política. Y hasta después puedes decir, ok, la última clase me la quiero enfocar en esto. Eso es lo que quiero estudiar. Entonces, da esa posibilidad. Incluso tenemos una carrera que se llama Estudios Interdisciplinarios, que une muchísimas carreras. Une psicología, une business, y une un poquito de political science también. Entonces, es una carrera bastante completa, porque sabemos que los jóvenes ya estamos interesados en saber de todo. Entonces, nosotros estamos abriendo la puerta a ese tipo de jóvenes también. Qué interesante, porque tenés dos años que no los estás desperdiciando y no estás enfocado precisamente en tu carrera porque todavía no te decidí. Porque puede ser que te interesen dos o tres carreras, varias carreras, o puede ser que no sabes que ninguna todavía. Entonces, pero al ver esas clases no estás perdiendo el tiempo, estás trabajando en tu carrera y estás investigando qué es lo que realmente te gusta. Porque una de las cosas más tristes es hacer algo que no te gusta o que representa un reto extremo para vos. Entonces, yo creo que vivir con eso es bien difícil. Y cuando puedes tener esta experiencia es muy importante. Así es. Y volvemos a lo de que la educación es una inversión. No solamente de parte de los padres, también de parte de los estudiantes, porque están invirtiendo su tiempo. Claro. Es un costo de oportunidad. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos visto los resultados de esa inversión? Lo hemos visto en la manera de que tenemos nuestros graduados a unos meses o menos, incluso a semanas de haberse graduado, consiguen trabajo. Entonces, tenemos un alto rango de posicionamiento en empresas. Entonces, es una de las maneras en la que nosotros vemos los frutos de la educación que estamos brindando y nos sentimos orgullosos cada vez que viene un graduado a decirnos, ya conseguí trabajo o crecí en mi empresa. De hecho, Alfredo Artiles, que fue presidente de Amchan y ahorita es uno de los socios de KPMG. Exactamente. Es un graduado del campus latinoamericano y él llega a la universidad a conferencias y él siempre explica cómo el campus latinoamericano y la educación íntegra que él recibió le ha ayudado como líder y como persona también. Sí, la verdad es que don Alfredo es un ex alumno extremadamente orgullosísimo de su campus. Él lleva la universidad con demasiado orgullo y es bien bonito porque es un profesional en todo el sentido de la palabra, con unos valores impresionantes con los cuales yo me identifico de una manera espectacular. Y es bien bonito, es bien bonito porque es una calidad de profesional que se nota. O sea, no tenés que imaginártelo de dónde estoy porque se nota, se nota de dónde viene, se nota la calidad. Así que es lo que están produciendo ustedes. Así es. ¿Tienen ustedes planes de becas, planes de pago? ¿Cómo funciona un poquito para que les ayudemos a nuestros amigos televidentes que tengan un poquito de miedo de decir, ah, esa universidad debe ser carísima y tienen ese miedo? Ayúdanos un poquito. De hecho, la universidad, el 95% de sus graduados reciben algún tipo de ayuda financiera. Si son ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, tienen la ayuda federal que se tramita con el gobierno de Estados Unidos y también tenemos becas institucionales, tenemos becas deportivas y tenemos incluso becas pastorales para aptitud pastoral. Entonces, un 95% de nuestros estudiantes, yo de hecho tuve un porcentaje de beca cuando estudié en la universidad, entonces eso es algo que nos enorgullece muchísimo también, el poder proveer ese tipo de becas a nuestros estudiantes. Qué bueno. Qué bueno saber que hay esa opción, ¿verdad? Así que, Isadriana, nosotros más que felices de tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venirnos a contar lo que están haciendo ustedes y estas maravillosas opciones que ahora te ofrecen. Repetinos, por favor, el número de teléfono donde se pueden contactar. Aparte que ya saben, amigos televidentes, que tienen la página web de ellos, tienen las redes sociales, que ahora todo es más fácil. Por supuesto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web, se las repito, kaiseruniversity.edu.ni y al teléfono 2535-2314, extensión 105, que es directamente con admisiones. Excelente. Estoy más que segura que alguien los va a recibir muy cálidamente. Pregunten, pregunten lo que ustedes quieran, las dudas que ustedes tengan, el tipo de becas que ellos ofrecen. Y todo es posible, todo es posible, porque hay cosas más bonitas que estudiar acá en Nicaragua, donde no tienes que ir afuera a pagar apartamentos y una serie de gastos adicionales que son bien difíciles actualmente de cubrir. Entonces, si pueden tener una universidad que está acá y graduado de los Estados Unidos, pues a mí me parece una manera increíble. Apliquen a becas, pregúntenles a ellos, ellos con muchísimo gusto los van a atender. Así que de todo corazón, vayan, vayan, no pierdan esta maravillosa oportunidad. Y Adriana, mil gracias por habernos acompañado. Te esperamos siempre acá en nuestro programa para que nos deje conocer este tipo de información, por supuesto. Por supuesto, los estaremos esperando. Gracias por ver el video.